Así es, volvemos a la neta con este show bien completito, con melódicos, con música, con las baladas del recuerdo también, música para escuchar mientras terminan de cenar, música latina también para gente joven, también tenemos dentro del repertorio lo que está sonando en el momento, y bueno, las cumbias, la mejor selección de tropical bailable para después de cenar extender un poquito más la noche de sábado y pasar una linda noche. Bien, entonces sí que se ha tornado un lindo lugar la neta, que tiene una magia bastante, una impronta interesante. Hay muy buena onda, buena vibra de parte de la gente que acude frecuentemente, y bueno, te decía, yo me siento como en mi casa, así que hay un ida y vuelta interesante, la gente se engancha fácil, baila, cantan conmigo, piden canciones, así que disfrutamos, y es un poco también como música a la carta, así que ahí los esperamos. Ah, pueden pedir. Sí, por supuesto. ¿Vas con un show preparado específico o va surgiendo en base a lo que vos ves ahí en el momento? Sí, ahí es más espontáneo, más, como te decía, por ahí van pidiendo, ya sé más o menos de acuerdo a la gente que está sentada, ya conoce acá. Ya van conociendo los gustos. Por acá Belpintos, por acá Maluma, acá Los Palmeros, entonces ya más o menos los tengo ubicados en ese sentido, y también es mi deber y mi gusto poder complacerlos. Bien, ¿y hay baile? Hay baile, por supuesto, la idea es que quien no tenga un lugarcito con su pareja o sus amigos o en familia, para poder extender un poquito más la noche de sábado, pueda venirse para la neta y pasar una noche distinta. Tiene un costo extra. No, no hay derecho a espectáculo. No hay derecho a espectáculo. Así que está el show incluido también y bueno, como también ya es una costumbre. Muy bien, te agradezco mucho. Estaba buscando el teléfono de Gonzalo, es el 155-28-774. Para reservas, ahí los esperamos.